En esta aventura me enfrento a verdaderos retos, pasarme rápido a atracciones que no paran, plataformas giratorias que tampoco paran, situaciones a las que no me he enfrentado nunca. Como siempre vamos a ver tanto lo bueno como lo malo, pero esta vez vas a ser tú quien valore la accesibilidad, algo fundamental para que todos los usuarios podamos disfrutar, si no, pagamos para tan solo esto, mirar. Nada más entrar me ponen pulsera preferente, con ella no tengo que esperar cola, ni siquiera mis acompañantes. A que nos toca a nosotros, a ver. Ese solo es porque nos esperamos. Estos son los caminos para recorrer el recinto. A ver que tal me llevo con las alturas. Y cuando me voy a montar en la tracción de la plataforma giratoria. Sabemos que existe en cine 3D, pero hoy vamos a probar cine 4D. Tiene que ser una gran experiencia, pero será también yendo en silla de ruedas o habré pagado para nada. El sistema está genial porque con la jafa tienes el efecto 3D. Los asientos se mueven, tienes chorros de aire y agua por delante y por atrás. Vibra en la parte de la espalda y en el culo, en el culillo. Todo esto acorde con las escenas. Pero de qué sirve si al no estar en la sala accesible te tienes que quedar en la silla de ruedas, donde no hay nada de estos efectos. Es más, ni siquiera ves la película porque al estar desde abajo, el 3D no se hace bien. Parece que tienes miopía, hipermetropía, visión triple y de todo. Te vas con un mareo increíble. Además de dolor de cuello, de tanto mirar hacia arriba. Como pasa en todos los cines que no están adaptados. Seguimos viendo tanto lo bueno como lo malo, pero la gracia de este vídeo es que esta vez eres tú quien valore la accesibilidad. Anteriormente hemos visto varias atracciones, pero esta en concreto tiene tiempo limitado para poderte montar. Para mí la más complicada es esta de la plataforma giratoria. Que no estábamos grabando, pero me resbalé bien feo. No pueden parar, pero sí que en esta ocasión frenaron un poco para que pueda mejor. No me lo creo ni yo, me estoy montando en la atracción más potente de España. O sea, algo desmontado o con la médula reconstruida. Seguimos de aventura con limitaciones, pero sin límites. Gracias. Gracias.